No aceptamos de ninguna manera que se reconozca otra cosa más que el consenso de voluntades de quienes la tuvimos. Sin embargo, sí lo decimos, esta iniciativa se verá mermada y se verá incompleta si siguen las declaraciones y las intenciones de amnistía. Esta iniciativa pretende que quien la hace la paga y que nadie, absolutamente nadie, permita que los corruptos queden fueras, aunque digan lo que diga mi dedito. Y por último, si cambiar de una postura, por una reflexión o por la razón que fuera como se ha sostenido aquí, pudiera ser indigna a una persona, lamento compañeros decirles que se tienen que preparar para la dignidad de la historia, porque ustedes prometieron bajar el precio de la gasolina y hasta hoy mantienen promesas incumplidas. Por su atención... Eclipse, Televisión Digital.